En un primer semestre donde el mercado de los videojuegos ha estado saturado de abundantes propuestas, es inevitable dudar al momento de elegir entre nuevas entregas o versiones mejoradas de un título pasado. Esto es exactamente lo que nos pasó por la cabeza al momento de recibir New Replicant versión 1.22474487139. O de una manera más corta, New Replicant. Pues como lo describe su creador, Yoko Taro simplemente se trata de una actualización de su título lanzado en el año 2010. ¿Qué tan precisas son estas declaraciones? ¿New Replicant realmente vale la pena en pleno 2021? Veamos. La industria de los videojuegos es muy diferente hoy de lo que era hace 11 años, por supuesto. Algo que funcionaba de maravilla en aquel momento como una cierta mecánica de juego. Hoy podría sentirse anticuado, pasado de moda, sin chiste. Con esto en mente pusimos manos a la obra con un juego que si bien puede pasar por reciclaje, delata empeño y dedicación, aunque a ojos desiertos puristas pueda quedar a deber. Pero vamos por partes. El año, 2053. La extinción de la raza humana está cerca debido a la extraña invasión de una facción conocida como Las Sombras, entes malignos que asesinan sin piedad y que destruyen todo lo que encuentran a su paso. Por si fuera poco, una enfermedad sin nombre y muy antigua se propaga rápidamente por todo el planeta, empeorando aún más la situación. Estaremos entonces en los zapatos de Nier, o en su defecto, el nombre que queramos adoptar, un chico bondadoso que tiene como tarea encontrar la cura para su hermana Jonah, quien contrajo la enfermedad ya mencionada. Durante la travesía para hallar una cura, nos toparemos con Grimoire Weiss, un libro mágico capaz de comunicarse con las personas cuya misión es salvar a la humanidad de un cataclismo provocado por su alter ego. Grimoire Noir, pero que al ver la delicada situación de nuestro protagonista, acepta ayudarlo. Queremos explicarte muy por encima la trama principal que presenta Nier Replicant y sin ahondar en detalles, pues este aspecto es, de hecho, lo fuerte del juego. Cada jugador deberá descubrir por cuenta propia el porqué, el cómo, el cuándo y el dónde de cada una de las situaciones expuestas durante la historia. Con el paso de las horas, cada personaje irá aportando más elementos narrativos que enriquecerán el contexto y se conectarán unos con otros hasta concretar el desenlace. Yoko Taro utiliza elementos como el drama, la nostalgia, el miedo a lo desconocido, para desarrollar una trama cuya narrativa está por encima de lo que muchos títulos han conseguido. Descubrir el verdadero origen de la enfermedad, revelar los motivos por los cuales nuestros acompañantes se unen a nosotros, etc., son los elementos más satisfactorios que encontraremos en el juego. Dejando de lado la historia, Nier Replicant cuenta con un sistema de combate frenético, muy similar a Automata, donde los ataques cuerpo a cuerpo, los combos, esquivar y contraatacar serán el pan y la mantequilla de cada enfrentamiento. Grammar Wise asiste en todo momento, gracias a sus ataques mágicos, con la opción de combinar ataques más poderosos, como una mano gigante, cuchillas gigantes, paredes mágicas defensivas y demás recursos. No es algo tan complicado de entender teniendo en cuenta que es básicamente lo mismo que vimos en Nier Automata. Aunque los enemigos son muy repetitivos, siempre existe la posibilidad de cambiar la estrategia de ataque para lograr un balance entre velocidad y fuerza. Por supuesto que existen algunas asperezas, como por ejemplo que la cámara se pierda durante los combates o que al momento de atacar a los jefes finales no exista una combinación de botones per se para asestar el golpe final, sino más bien una cinemática, pero no son pecados que arruinen categóricamente la experiencia de juego. Afortunadamente el combate no es todo en Replicant, pues existen diversos puzzles no tan complicados que abonan a la variedad. Están bien logrados, no son tan repetitivos y muchos de ellos aportan algo adicional a la historia más allá de la simple solución. Incluso llegamos a un punto donde Nier Replicant obligaba al jugador a leer detenidamente un minicuento para encontrar la solución a un problema que aquejaba a una pequeña villa. En otro contexto esto sería muy aburrido, pero al prestar atención y adentrarse en la historia, resulta lo contrario. Desgraciadamente las misiones secundarias no comparten estas virtudes, pues limitan al jugador a recolectar y entregar objetos, repetir el procedimiento un par de veces para recibir una palmadita en la espalda. Son tan simples que en vez de motivarte a invertir tiempo adicional, aburren. Ahora bien, en lo concerniente al rendimiento, el juego corre a 60 cuadros por segundo durante los enfrentamientos, mientras que durante las cinemáticas cambia a 30. Pudimos probar Replicant tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 y no vimos algún cambio suficientemente notorio como para preferir un sistema más que otro. En paralelo, las texturas, los escenarios, el diseño de los personajes están muy bien logrados. Dicho eso, al tratarse de una versión mejorada y no un remake como tal, no percibimos mejoras que nos volaran la cabeza. Los personajes lucen menos acartonados y con expresiones más realistas, dignos de estar en una PlayStation 4 o una Xbox One, eso sí. Claro que nos quedamos con ganas de ver una actualización para las consolas de nueva generación, pero bueno, esto es lo que hay. Otro punto que no podemos dejar pasar es el soundtrack. No dudamos al decir que Replicant cuenta con una de las bandas sonoras más hermosas de toda la industria de los videojuegos. Va más allá de ambientar el recorrido de un pueblo a otro. Sin esta musicalización, el juego no tendría el mismo impacto al momento de contar la historia. Ir con Débola solamente para escuchar su melodiosa voz es algo incomparable. Afortunados los que cuentan con el soundtrack oficial de la edición de colección que podrán escucharla una y otra vez. Dicho eso, queremos hacer énfasis en un detalle muy incómodo que encontramos en la localización de New Replicant, pues el juego está completamente subtitulado al español europeo. Con ello en mente, el usuario latino ya está predispuesto a encontrar una que otra diferencia lingüística, pero en Replicant uno se topa con un exceso de modismos como este. Que si bien pueden resultar simpáticos para el mercado latinoamericano, distraen. Nos hubiera gustado que los subtítulos tuvieran un enfoque más neutro, teniendo en cuenta que el título llegaría a países más allá de España, por no mencionar la alternativa claro de una traducción 100% latina. Títulos como por ejemplo Monster Hunter, donde también se contaba con español europeo, no abusaron de este tipo de regionalismos, siendo un claro ejemplo de que es posible conseguir una traducción castellana neutral, que no rompa tanto con la inmersión. Pero bueno, al margen de todo eso, New Replicant constituye una excelente oportunidad para todos aquellos jugadores que, en su momento, no pudieron aprovechar esta obra y, por supuesto, para los veteranos que quieran revivir esta importante historia. Claro que existen algunos fallos, pero consideramos que las virtudes sobrepasan a los defectos y ameritan que esta remasterización ocupe un lugar en la librería de todo jugador. Vale la pena. Gracias. 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 Gracias.